Nuestras autoridades que tienen un cargo público, ya sean regidores, diputados locales, diputados federales, puedan tener una agenda conjunta y que de esa manera haya coordinación desde el Congreso de la Unión, el Senado de la República y que pueda coadyuvar directamente e incidir en la vida de los aguascalientes. Nosotros somos muy respetuosos de lo que opine el nuevo comité, la nueva dirigencia o preirigencia, debería decirlo. Sin embargo, bueno, pues los compañeros también fueron electos por mayoría, fueron votados, tienen una representación popular y tienen que tener esa agenda justamente para que pueda, insisto, incidir de manera positiva en la vida de los aguascalienteses, que a final del día es lo que nos debe de preocupar, que se consolide la cuarta transformación y qué mejor manera de hacerlo que haciendo este tipo de foros y eventos. Yo te puedo decir, muy desde mi punto de vista particular, que no hay legitimidad, dado que hubo muchos actores políticos que ni siquiera pudimos haber sido votados dentro de las asambleas. Y esta reunión, pues es de representantes populares, creo que no lo han entendido. Les falta un poquito de trabajo político a ellos, ¿no? O sea, porque yo no sé si ya ahora yo ya no soy regidor de Morena, yo sigo siendo y todos los que están aquí son de Morena. Esta es una reunión de representantes populares de Morena. ¿Qué no entienden o dónde se nos está yendo el contexto? ¿Por qué entonces salir a desmentir de...? Ellos a que hagan lo que tengan que hacer. Aquí estamos todos, ¿eh? Ahorita lo vas a ver. Entonces, pues yo creo que... Mira, algo que sí te quiero decir. A mí nunca me viste ahí. Y te voy a decir por qué. Todo es pleito, gritos, sombrerazos, mentiras. No. Aquí hay orden. Aquí hay disciplina. Y el peor enemigo de Morena es Morena. Aquí no. Aquí todos somos amigos y estamos unidos para sacar adelante a Aguascalientes. No, no somos disidentes. Pues yo creo que es de manera paralela. Esto es independiente. Esto es de todos los que fuimos votados por mayoría. Y es independiente.